Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero En la historia de un caballo, un caballo muy ligero Allá en Tucson, Arizona, a algunos le tienen miedo Le llaman en lugar de humo, tal vez, por capricho de sueño No hay otro como mi moro, Marcos lo dice sonriendo Se debe subir el tampa, cuando lo miran corriendo Ya ganó muchas carreras, ya sigue ganando este hermoso colsel Marcos lo siento orgulloso y lo quiere mucho Porque no hay caballo que pueda con él El estadio de Arizona es testigo, que el volarismo ha ganado A todos los maligeros, alguno los ha blanqueado Y está esperando en su cara, a que vayan a retarlo Todavía existe la regla del juego, no lo olviden jugadores Aquellos que no cumplieron, no saben ser perdedores Fue un caballo y una yegua, ustedes ya los conocen Se despide el voladrimo, ya sigue esperando Haz que va a perder Rami El ramo lo cuida, lo baña y lo bima Y está a su servicio en la cuadra Valdez Gracias por ver el video